La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos En la voz de Mau Cuyupamba, bella, mujer, adelante exclusiva, selecta, mucha Siempre fuiste el amor de mi alma, bella, mujer, de mirada, rey, sueña, de hermosos labios La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones ¡Gracias! 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 Señoras y señores, estamos tratando de la bienvenida ya a este hermoso publicito, el Hatsuntaita, a una persona maravillosa que hoy cumple un año más de vida, no es una fecha especial, es una fecha para celebrar, son medio siglo de experiencias, medio siglo de vivencias, en las cuales se han pasado. Hatsuntaita, a una persona maravillosa que hoy cumple un año más de vida, no es una fecha para celebrar, que hoy cumple un año más de vida, no es una fecha para celebrar, no es una fecha para celebrar, no es una fecha. Es una fecha especial, es una fecha especial, es una fecha especial, es una fecha especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!